El oído está en la oreja. ¿Qué más? En el oído ya termina el conducto auditivo. ¿Sí? Entonces, las notas musicales se dirigen hacia el tímpano y las transforman en ondas sonoras. Una vez que vibra el tímpano, el tímpano empieza a vibrar y vibrar al llegar la música al conducto auditivo. Una vez el martillo, el jungle, el estribo, ellos se mueven con el tímpano. Pero en el estribo se encuentra el caracol que está lleno de linfa. ¿Qué más? El caracol es tan gris porque el caracol es muy duro porque el estribo lo hace maduro. Una vez que el estribo madura el caracol, el caracol le da energía al estribo y siempre le da señal a los nervios. Capta impulsos eléctricos y los hace llegar al cerebro. Ajá. El cerebro manda música. Ajá. Una vez que escuchamos ruido muy feo, nuestro cerebro grita muy bien, pero al cerebro no le gusta nada que los ruidos se oyen en el oído. Ajá. Entonces... Ahí le doy un ruido que se come. Por los ruidos fuertes. Claro. ¿Y qué más me puedes decir del oído? Un líquido ayuda al caracol que los formen a la linfa. Ajá. Es un líquido, es un agüita que está dentro del caracol. Órale. Entonces, también el laberinto. El laberinto es para hacer equilibrios y el caracol para escuchar. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. Ajá. ¿Y cómo te llamas? Mauricio. Oye, ¿y quién te enseñó todo eso? No lo sé. ¿Ves libros? ¿Ves videos? ¿Te dice tu mamá? Dime. Te enseñaré lo del estómago. ¿Ah, también te sé lo del estómago? A ver, dime lo del estómago. El esófago... La faringe. La faringe está derecho al estómago. Ajá. ¿Qué más? Luego se va al intestino. Ajá. Cada vez que comes y más y más y más y más y más, te hace inflar la panza. Oye, ¿y qué vas a hacer de grande? Neurocirujano. Neurocirujano. Claro. Te voy a hablar del corazón. Ajá. El corazón late hacia el pecho. Ajá. ¿Y qué tiene el corazón? ¿Tiene? Tiene sangre sucia y sangre limpia. Lleva oxigenada y lleva desoxigenada. Y la oxigenada, ¿qué color es la vena? No, las venas no son oxigenadas, solo las arterias. Ah, por eso quiero. Ajá. Bueno. Las arterias son oxigenadas y las venas son desoxigenadas. Ajá, perdón. Oye, ¿y en qué año vas? En diciembre. No, ¿en qué año? ¿Sabes en qué año de escuela vas? En T. Tercero. ¿En tercero? Y este... ¿En qué ciudad vives? En Morelia. Bueno, aquí estamos con... ¿Cómo te llamas? Mauricio. Como Mauricio. Digo, por favor, hagan llegar este mensaje. Es un niño genio, ¿no? Que no se debe desperdiciar. A las autoridades de aquí, de Morelia, de Michoacán. ¿Sí? Este... Que pueden apoyar este gran talento. Si no, algún día se nos va a ir a Estados Unidos y no lo creemos. ¿Verdad, Pepo? Claro. ¿Qué quieres ser? Con seas grande. Neurocirujano. ¿Y qué hace el neurocirujano? Algunos reparan cerebros y algunos reparan corazones. Órale. ¿Y qué más? ¿Qué te gustaría más hacer? Reparar estómagos y reparar colones. Y reparar panqueas y intestinos y hígados y vesículas. Oye, ¿y todo eso dónde lo tenemos? Lo tenemos en un experimento. Solo hacemos un laboratorio para hacer unos órganos para repararlos. ¡Guau! Bueno. Y, oye, ¿qué más conoces del cuerpo humano? Conozco todos los órganos. Órale, muy bien. ¿Me repites tu edad? El páncreas. No. ¿Cuántos años tienes? Tengo cinco. Cinco años. Bueno. Muchas gracias. ¿Sí? Saludos. Saludos. Gracias por ver el video